Música Ahí nos esperamos Que quiero que estés pisando No salgas en un pañado No podrás salir solido No hay que desespero Para ver más de ti Así nos esperamos mucho Y no me echarás a los pilos Música Si tu mamá te pregunta ¿A dónde tienes que estaris pisando? Música Te dices que vas a preguntar A rezarle a la gente el Señor Música 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 Música